Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buena sombra le cobija, los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros De Trine nunca se olvida, de su tierra Zapatero Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre escuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos, regálenos un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video, pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno, Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de escuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Acá está mi compadre, ¿qué eres? A ver, ¿a qué me ayuda con este? ¿Es de este lado? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo son tres? ¿Cuatro? Acá estamos con mi compadre, Jorge Luis ¿José Luis? Jorge Luis ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y de este lado, mi compadre Carlos Daniel Aquí están los dos festejados del día de hoy No son quinceañeras, son quinceañeros Están solteros, pero todavía no hasta los 18 pueden tener novia ¿Verdad? Y acá en este lado tenemos La mamá está conmigo La mamá, venganse de este lado Venganse de este lado Pónganse por aquí Y pues bueno Alguien, venganse por aquí Pónganse aquí Aquí vamos a empezar con eso que habíamos hecho Ahora sí nos ha pasado, pero con mi enseñanza Y ahorita viene el padre Mira, antes de entrar a la iglesia Unas palabras que le quiera decir a su hijo Pues fiel, sabe que le queremos mucho A su papá y mi espima Gracias mamita ¿Y a ustedes nos queréis hacer? El de la madre Ya es lo que necesitamos ayer ¡Felicidades! Está bueno Y de este lado, le damos unas palabras para su hijo Háganse Bueno, pues que Le daban un poco de madre La quisiera que creciera Pero pues No, sí quiere que crezca No, no sé que tenga Porque no se lo van a robar La ley Sí, también ¿Se llegó el día? Se llegó el día ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro Bueno ¿Cómo es nervioso o qué? Es la chiquita Eh, poquita, poquita Pero ahí vamos a abrir la pequeñita ¿En cuántos años tiene quinceañera? ¿Cuántos años tienes? Todavía Seis, faltan seis años todavía Pues bueno Aquí vamos a estar disfrutando de esta buena fiesta Ya viene el padre Vamos a pagar primeramente Gracias a Dios Y ahorita hablamos con todos No, hoy no va a haber chambilanes Son damas Todas son puras damas Ya viene el padre Vamos a ir con la mesa ¡Vámonos! 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 Amén. 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 Te daré, Señor, las gracias por tu fidelidad y tu amor. A todos te daré, Señor, las gracias por tu fidelidad y tu amor. Te doy gracias, Señor, de corazón por haber escuchado mis instrumentos. Te cantaré delante de tu canción y me postraré mirando hacia el templo. A todos te daré, Señor, las gracias por tu fidelidad y tu amor. Y te daré, Señor, las gracias por tu fidelidad y por tu amor. A todos te daré, Señor, las gracias por tu fidelidad y tu amor. Que des gracias también, los reyes, al oír las palabras de tu amor. Y alabé los designos del Señor, porque inmensa es su gloria. A todos te daré, Señor, las gracias por tu fidelidad y tu amor. A todos te daré, Señor, las gracias por tu fidelidad y tu amor. Amén. 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 el samaritano, levántate y vete, tu fe te has salvado palabra de salvo tomamos asiento en el momento a lo largo de nuestra vida que damos cuenta que Dios nos ha previsto, provisto siempre de su amor, desde que no sea no por accidente sino por amor, nos da vida y lo hace por amor y caminamos en este mundo, por amor al igual que tiene hoy Carlos y Jorge, festejan sus 15 años de vida y reconocer que Dios nos ha mantenido aquí por amor, son 15 años en los días de vivir en donde Dios nos está sosteniendo por amor, en este tiempo es para darnos cuenta de que nos prometan todo el amor, que nos ha dado a los seres que nos quieren, como las hermanas como las familias, que nos acompañan amigos y seres queridos a través de estos experimentamos el gesto con el Padre hay que recordar que Dios lejos de verlo como un ser extraño o alejado es un Padre y es muy distinto al Padre de la Tierra porque el Padre de la Tierra se suele educar el Padre de la Tierra no es eterno el Padre de la Tierra no siempre está pero el Padre de Cielo es de siempre estar no lo veremos porque estamos distraídos en el mundo pero está presente todos los días a través de nuestra vida caminando con nosotros e incluso es mortal su amor siempre es bien siempre es constante y como su amor es bien y es constante se sabe a veces decirle gracias cada nuestro mejor el diablo es para que nosotros aprendamos a decirle gracias a ese Dios que nos permite llegar a este espermamento y pedirle, seguirle pidiendo por nosotros por su vida por su salud por su familia para que el Señor los siga a iluminar y nunca los abandone en el mal sino que como Padre siempre los trasrede en el bien te voy a pedir a la misma ¿llegó la otra Biblia? ¿che no hay aparente? lo voy a dejar para el final de la misa Charles Fregue mensaje se van a deponer en el bien en el bien en el bien en el bien se les impone una nueva vida vida de los sacerdotes su mamá sus mamás y Padre con su llegada a esta vida y movidos por el Espíritu Santo de Dios ya se presentaron en la iglesia para que recibieran la vida eterna por medio del aula del bautismo ¿qué sería el bautismo? ustedes tal vez no eran conscientes de esto pero sus papás con su mamá hizo hicieron una renuncia al pecado y renovaron su propicia en una profesión de fe pero pues el pecado consiste en decir si renuncio al pecado a las tentaciones al labor del mal etc. etc. y una profesión de fe que consiste en el si creo creo en Dios creo creo en mi hijo creo en el Espíritu Santo etc. etc. ella no es necesario que renuevemos a estas preguntas por eso les pregunto Jorge Carlos a todos los que nos acompañan ¿renuncian al pecado para que puedan entienden a libertad de los hijos de Dios? decimos si renuncio ¿renuncen a las seducciones del mal para que el pecado como se establece? si renuncio ¿renuncen a las amadas Padre y autor del pecado? si renuncio de la misma manera les pregunto ¿creen en Dios Padre Todo-Poderoso y albergen del cielo de la tierra? si creo ¿creen en el Espíritu Santo su único y el Hijo el Señor nuestro? ¿que nació María bien padeció en la secundad resucitó desde los muertos y presentó a la derecha del Padre? ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos en la vida eterna? si creo esta es nuestra fe esta es la fe de ese que es lo llamo de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén bien aquí lo dejamos para después para la parte final se encuentra el programa tranquilo vamos a tomar asiento para la parte de los muertos para la parte de los muertos que no se encuentra en la parte que no se encuentra en la parte de los muertos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, pues ahí como unos 7, 8 kilómetros ahí lo que viene siendo. Bueno, pues ya saben los que quieran ir al bailongo, ahí están esperados. En la música van a estar los dos primos para que se vayan a bailar. Gracias. Y bueno, ahora sí que aquí estamos en la fiesta de 15 años de Jorge y Daniel. Y Carlos. Ah, porque es Daniel. ¿Cómo se llama? Daniel. Ah, aquí es Daniel. Ok. Carlos, Daniel y Jorge. Luis. Ok. Bueno, acá están los chavos, eh. Para acá, mía. ¿Soltero? Sí. ¿Soltera? Sí. Oye, bastante, bastante. Ah, vamos a llegar. Cariños y cabalgatas, pato de todos los paisanos en la Unión Americana, transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas al estado potosino, transmitiendo su visita, entre escuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¡Gracias!